Hoy, resurjo de la nada, mi mente enferma, recuerda historias pasadas ¿Quién dispara en su propia boca? ¿Quién es el masoca que provoca el caos en sí mismo? ¿Quién es el que toca el timbre de la depresión? ¿Cuál es la pasión que evoca de esta lágrima? La grima y la tensión, que resurrección, que ganas de acabar con todo de un tirón de soga De mandarlos a la hoguera, en estos días crisis, no veo las estrellas No entiendo lo que dicen, actores y actrices, no quiero que me pises Buscamos ser felices y es difícil, con tanto hijo de puta suelto, dice Creo que me bajo de este tren antes del tiempo, creo que está bien por hoy Creo en el momento, creo pensamientos peligrosos Escapándome en mi foso, en esta habitación del chozo Veo como todo explota y dudo que me quieras y es así como me trata Estas dunas desérticas delatan, estas últimas mierdas hasta las tantas Hacen que poten las desgana en las esquinas laguneras Y me odio, y los odio a todos coño Me recetaron drogas pa' calmarme en este otoño Y fijo que es un sueño, saco lo peor de mi Busco las entrañas de este corazón de hierro Mis cenizas, hoy quizás sea un buen día Debo de estar ciego porque no veo la luz Melancólico, luz de la agonía, mi agonía Pienso que este mundo no está hecho para mí Veo tanta gente vacía, tanta miseria Tanta tontería, tanto tonto todo el día Tanta sangre fría, tanta mierda ya solía Mi salida de emergencia, dejo mi destino a la remencia Dejo que salpiquen mis pensares sobre el clack Desconectar por un minuto de esta secta Sociedad apacía y castrante País de retrasados e ignorantes Que te hacen sentinente Fantasmas silenciosos con facciones de tristeza Y andares decaídos van directos al ocaso Me siento que no siento Me duele todo el cuerpo, me atormento Si hoy no hay un problema me lo invento Y todos tan contentos y felices Añoras que el pasado y el futuro lo predice El presente y sus matices Se te escapa Como arena entre los dedos ¿Quién resolverá este cuero? ¿Quién empezará de cero? Si son como Propósitos de enero que no cumples como Volver a ser un niño Como dejar de fumar O intentar no beber más Viviendo en un club de jazz Sintiendo toda la mierda Mis cenizas Hoy quizás sea un buen día Debo de estar ciego porque no veo la luz Melancólico blues De la agonía, mi agonía Pienso que este mundo no está hecho para mí Veo tanta gente vacía Tanta miseria Tanta tontería Tanto, tonto todo el día Tanta sangre fría Tanta mierda ya solía Mi salida de emergencia Dejo mi destino a la demencia Por eso hoy vomito Mi delito es el maldito Mi destino tan incierto Como cierto es que estoy muerto Por dentro Cierto miedo acecha En todo momento Abierto estas palabras Guarnas Siempre la cosechan Recojo tempestades Surco mares de agonía Me coteo con Cote que le pito todos los días Todas las canciones son la misma Y mira Enero este ambiente sucio En tabernas de Rumanía Los lobos de la estepa También lloran Y están solos en su sitio En su sitio Al margen de la jauría Yo congelo el tiempo Esta cruda poesía Es abstracto pensamiento Vivo exhibo mi gestría Dejo que salpiquen mis pensales Sobre el clack Desconectar Por un minuto de esta secta Sociedad vacía y castrante País de retrasados e ignorantes Que te hacen sentir entes Mis cenizas Hoy quizás sea un buen día Debo de estar ciego Porque no veo la luz Melancólico bus De la agonía Mi agonía Pienso que este mundo No está hecho para mí Veo tanta gente vacía Tanta miseria Tanta tontería Tanto tonto todo el día Tanta sangre fría Tanta mierda ya solía Mis salidas de emergencia